Hay quienes dicen que toda gran historia finaliza con un beso. Esta es la historia de un joven quien nunca ha dado su primer beso. Después de casi un año de conocerla, finalmente te has armado de valor y le has invitado a salir. Toda la tarde no has dejado de mirar sus labios, pero como evitarlo, es hermosa. Sabes que ella también lo desea, ¿no? Por eso no ha pedido ese suculento sándwich de atún con cebolla que tanto le gusta. Es toda tuya, tigre. Vamos, no tengas miedo. Ya lo has practicado antes. Recuerda las naranjas, el bum bum y... ¡No! ¡No! ¡Es un no! ¡Cochino! ¡Oh! ¡Se mordieron los labios! Ahora solo eres tú y ella. Nada puede salir mal. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Has contemplado todas las posibilidades? ¿Qué tal si el padre aparece en ese preciso instante, nos pilla y me da una paliza? ¿O si a la mejor amiga le da por llamarla justo en ese momento? ¿Y si mientras nos besamos a los aliens le da por invadirnos? ¿O qué tal que de los nervios me den ganas de vomitar? Y después preguntas que por qué sigues virgen. Olvídate de eso. Debes pensar en cosas más importantes. Como por ejemplo, ¿deberías dar el beso con los ojos abiertos? Mejor siérralos lentamente. ¿Y si a los ojos abiertos? No. 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 ¡Sobreza! ¡Wow! Creo que nos saltamos varios tutoriales. ¡Bueno, tigre! ¡Bueno! Soy el único que salto. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que me haya gustado muchísimo este video. Qué gusto volver a verlos y que ustedes nos vean a nosotros. Hoy contamos con la maravillosa compañía de... Valentina Figueroa. Jorge Guarín. Recuerden suscribirse, compartir el video y darle muchos likes. No olviden dejarnos en los comentarios qué tal les fue en su primer beso, qué reacciones, todo. Así que... ¡Ush! ¡No sé qué! Camache Ordinarienz. Interrumpimos la transmisión para mandarle un cabuloso saludo a nuestra queridísima Pri, Monserrat Sangüesa, desde Chile. Ella nos envía el siguiente video. ¡Hola! Que sigan viendo. Que si no, siendo más, nos vemos hasta un próximo video. Los queremos un montón y hasta luego. Un abrazo y no se les olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!